Personal de la Fiscalía del Estado investiga la muerte de una mujer con heridas por proyectil de arma de fuego que fue localizada en el municipio de Tonalá. La noticia criminal fue reportada al Ministerio Público en el cruce de la calle Gilotlán de los Dolores y Tlajomulco de Zúñiga, en la colonia Jalisco, donde dieron fe del cuerpo de una femenina, la cual a simple vista presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en cuello y clavícula. Inmediatamente se solicitó la presencia del personal del Servicio Médico Forense para que llevaran el cadáver al anfiteatro de la ciudad para la práctica de la necropsia.